El agente del FBI, Sam Grant, lleva años infiltrado en la organización. Empieza la función. Pero ahora... Hemos perdido la señal. Tiene problema. Está a punto de cruzar la línea. Voy a subir. Alguien estaba al cargo. Quiero que sea juzgado ante mí. Y cuando lo hace... No tuve nada que ver con la muerte de su hijo. No hay vuelta atrás. Lo llevaré, como prometí. Cuando incumples las normas. Cuando das el paso. Cuando cruzas la línea. Hablaré con Serlano. Esté allí a las ocho de la mañana. Le está sentenciando a muerte. Tengo otra opción. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Arranca, arranca! No hay vuelta atrás. La fuerza de la sangre.